Novena a la Divina Misericordia Jesús, son impenetrables las maravillas de tu misericordia. No alcanza a sondearlas ni el pecador ni el justo. Miras a todos con compasión y atraes a todos a tu amor. Santa Faustina Kowalska Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Dios, Padre misericordioso, que has revelado tu amor en tu Hijo Jesucristo, y lo has derramado sobre nosotros en el Espíritu Santo Consolador. Te encomendamos hoy el destino del mundo, y de todos los hombres. Inclínate hacia nosotros, pecadores, sana nuestra debilidad, derrota todo mal. Haz que todos los habitantes de la tierra experimenten tu misericordia, para que en ti, Dios Uno y Trino, encuentren siempre la fuente de la esperanza. Padre eterno, por la dolorosa pasión y resurrección de tu Hijo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Papa Juan Pablo II Día 2 Historia de la Devoción ¿Quién es Santa Faustina Kowalska? Santa María Faustina Kowalska es el apóstol de la Divina Misericordia, y ha sido incluida por los teólogos entre los más destacados místicos de la Iglesia. A esta mujer el Señor Jesús la colmó de muchas gracias extraordinarias, entre ellas los dones de contemplación y de profundo conocimiento del misterio de la Divina Misericordia, visiones, revelaciones, estigmas ocultos, los dones de profecía y de leer en las almas humanas. Pero también le confió una gran misión, el mensaje de la Misericordia dirigido a todo el mundo, diciéndole, Te envío a toda la humanidad con mi misericordia. No quiero castigar a la humanidad doliente, sino que deseo sanarla, abrazarla a mi corazón misericordioso. Tú eres la Secretaria de mi Misericordia. Meditemos las palabras del Papa Benedicto XVI. La Misericordia Divina está en todas partes y nos acompaña día a día. Basta tener el corazón vigilante para poder percibir la Misericordia. Somos muy propensos a notar sólo la fatiga diaria que a nosotros como hijos de Adán se nos ha impuesto. Pero si abrimos nuestro corazón, entonces, aunque estemos sumergidos en ella, podemos constatar continuamente cuán bueno es Dios con nosotros, cómo piensa en nosotros precisamente en las pequeñas cosas, ayudándonos así a alcanzar las grandes. Mensaje de Santa Faustina Kowalska Diario de la Divina Misericordia Número 275 Oramos por las almas consagradas. Jesús de la Divina Misericordia Protege y conduce al grupo elegido de tu viña, especialmente a los sacerdotes y religiosos. Dales la unción y espíritu de amor y servicio para que con su testimonio de vida lleven la fe cristiana a miles de almas que necesitan ser salvadas. Hacemos la petición Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oración final De nuevo aquí me tienes, Jesús mío Confuso y humillado ante tu altar Sin saber qué decirte ni qué hablarte Ansioso solamente de llorar Vengo del mundo Vengo del combate Cansado de sufrir y de luchar Traigo el alma llena de tristezas Y hambriento el corazón de soledad De esa soledad dulce, divina Que alegra tu presencia celestial Donde el alma tan solo con mirarte Te dice lo que quiere sin hablar Mis miserias, Señor Aquí me traen Mírame con ojos de piedad Soy el mismo de siempre dueño mío Un abismo infinito de maldad Un triste pecador siempre caído Que llora desolado su orfandad Y gime bajo el peso de sus culpas Y ansía recobrar su libertad Soy un alma sedienta de ventura Un corazón que muere por amar Y abrazarse en la llama inextinguible del fuego De tu eterna caridad Concédeme, Señor Que a ti me acerque Permite que tus pies llegue a besar Déjame que los riegue con mi llanto Y sacie en ellos mi ardoroso afán Oh Dios Que bien se está aquí mi dueño amado Ante las gradas de tu santo altar Bebiendo de la fuente de agua viva Que brota de tu pecho sin cesar Quien pudiera vivir eternamente En aquella divina soledad Gozando de tu amor y tu hermosura En un éxtasis dulcísimo de paz Amén ¿Sabías que puedes recibir los contenidos de Amén Comunicaciones en tu celular en tres pasos? Es muy fácil Primero, descarga la aplicación de Telegram Segundo, búscanos como Padre Carlos Yepes Tercero, únete y empieza a disfrutar de todas nuestras producciones Te esperamos ¡Gracias!